¡Un, dos, tres, más! Esto es América, Latinoamérica No busques la tierra Despertó tantas almas Y de las entrañas nació La voz que clama Con toda la sangre y el suor Que vimos de la mar Con la libertad Descondiciona Esto que van a hacer ¿A qué van a llegar? La paz que ya no se quema Con todo no se encuentra Quieren ser libres Como animales Como perros Salvares Tomaremos todo Lo que con el cielo Y que jamás Cumplieron La miseria opinión La discusión Corrumpe más y más Quieren ganar ya Nuestra dignidad ¿Qué es lo que van a hacer? ¿A qué van a llegar? La paz que ya no se encuentra Con todo no se juega ¿Qué es lo que van a hacer? ¿A qué van a llegar? La paz que ya no se encuentra Con todo no se juega Oír el ruido De las cadenas Las palabras y discursos Nada pudieron cambiar Y el tiempo perdido Y ya no vuelven más Ya no vuelven más ¿Qué es lo que van a hacer? ¿A qué van a llegar? La paz que ya no se encuentra Con todo no se juega ¿Qué es lo que van a hacer? ¿A qué van a llegar? La paz que ya no se encuentra Con todo no se juega ¿Qué es lo que van a hacer? ¿A qué van a llegar? La paz que ya no se encuentra Con todo no se juega ¡Fuega!